No más fifís, no más chelos, somos mexicanos. Hace algunos años, fifí era un vocablo que apenas permanecía mortecino en las hemerotecas y en las páginas de algunos libros, como por ejemplo, en la novelita La Luciérnaga, de Mariano Azuela. No era más que un curioso arcaísmo en pleno desuso. El fifí es un junior, por lo general, de la oligarquía. La palabra que no es nueva fue retomada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al referirse a un sector social de México, pero especialmente a algunos medios de comunicación a los que llama prensa fifí. Antes de que se asesinara al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, se creó un ambiente. Nunca la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera durante el porfiriato, al triunfo del movimiento maderista, se desatan en contra de Madero. Todos. De ahí viene lo de la prensa fifí. ¿Tú ven qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice, le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Los adversarios de AMLO han adoptado el término de manera contradictoria, a veces asumiéndolo con orgullo y luego condenándolo. Y hay de aquel, y sé que va a ser mañana el chairo número uno, Lopitos, que mañana va a salir de su bañanera porque aquí estábamos puros desalmados y puros fifís. Un orgullo de ser fifís, un orgullo de ser quienes trabajamos para construir este país. ¿Ya le gustó el mato de Lady Fifi? Yo soy Lady Fifi. ¡Fuera, cargo! Soy Lady Fifi. ¡A mucha honra! ¡No soy fifí! ¡No soy femí! ¡No somos ni chairos ni fifís! ¡Somos hermanos! ¡Somos mexicanos! Haciendo gala de su frivolidad e ignorancia, algunos han asociado el término con tipos físicos o raciales. En México quedó un presidente que se llama Andrés Manuel López Obrador, el peje. Nos ha dividido, nos ha polarizado y hay todo un tema ahí, dos etiquetotas. Los fifís son la clase alta, la piel blanca, el adinerado. Y el chairo es visto como el naco, el piel oscura. Pero, ¿de dónde viene el controversial término fifí? Para la Real Academia Española, Fifi es una persona presumida que gusta de seguir modas. Para el diccionario de Oxford, es alguien que tiene modales delicados y exagerados. En el libro de las malas palabras de Rius, se explica que fifí significa afeminado. De acuerdo al historiador Marco A. Villa, la referencia más precisa es el cuento Mademoiselle Fifi, de 1882, escrito por el francés Guy de Maupassant, en el que al personaje, Marqués Wilhelm Derrick, le venía este sobrenombre de su coquetería, de su talle delgado que se diría hecho por un corsé, por su cara pálida donde su naciente bigote aparecía apenas. En México, la palabra comenzó a usarse a fines del siglo XIX, durante el porfiriato. En aquella época, había una fuerte influencia de la cultura francesa. Se dice que las mujeres de la élite mexicana comenzaron a utilizar la palabra fifí para referirse a sus aves. Funcionarios y diplomáticos, algunos intelectuales y empresarios, más una legión de profesionistas prósperos que aspiraban a ser parte de la alcurnia, fueron los fifís de aquella época. Presumían estilo, derroche, autenticidad y frenesí. El periodo presidencial del general Díaz se caracterizó por su empeño y el de los círculos aristócratas que lo rodeaban, en permear la cotidianidad urbana nacional de los sofisticados vientos europeos, principalmente lo francés, en cuanto a moda, arte y costumbres. ¡Vamos a que hay un viva al señor presidente! ¡Vévalo un porfirio! Don Andrés Molina Enríquez, gran sociólogo y escritor mexicano, describía de la siguiente manera a los fifí del porfiriato. Hay imbéciles que siendo mexicanos, afectan no usar el idioma nacional, sino algún otro extraño mal aprendido en el extranjero. Abandonan los criollos en esta capital, los teatros en que despunta el florecimiento de nuestra cultura propia, y llenan a reventar cualquier otro teatro en que una compañía de mérito dudoso representa en italiano, en francés o en inglés. Y en el siglo XX, el término está ligado a la prensa. En el otoño de 1920, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, veía a la luz el fifí, bisemanario humorístico, con noticias, frases, dichos y anuncios. En la capital mexicana, el poeta jalisciense Salvador Escudero, incluyó en su imprecación al fifí, publicado en el Universal Ilustrado hacia 1925, estos versos. Tu destino es el fútil destino de bailar, de beber a sorbitos tu cóctel en el bar, fifí privilegiado del bastón y el clavel. En la década de los años 30, observamos una pulquería llamada Charros, no fifís, ubicada en la esquina de República de Cuba con Allende, en el centro histórico de la Ciudad de México. Para el escritor Fabricio Mejía, el fifí de nuestros tiempos cree tener derecho a algo que no alcanzó por mérito ni talento, y se jacta de ello con su riqueza o apellido, o en la mayoría de los tristes casos, al ser cruel hacia los menos favorecidos. Si quieres fírmame, me la pelas a mí. No, 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 la pregunta es... Te aviso, me la pelas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te quieres meter conmigo? No se trata entonces de una crítica a la cantidad de dinero que alguien posee, sino a que ello constituya su único valor como persona. ¡Fue él a López! ¡Fue él a López! En las llamadas marchas fifí, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, dichas actitudes prepotentes se han manifestado una y otra vez. Un millón a los millones de mexicanos que votaron por él, porque a todos los que votaron por él les prometió que les iba a mantener, que les iba a dar dinero. Nunca ha tenido negocio, nunca ha tenido nada. ¿Y sus hijos quiénes son? Investigan quiénes son los hijos. ¡Ninis! También ha quedado claro que los fifí actuales ya no anhelan tanto el ser europeos, como los porfirianos, sino gringos. A pesar de que prevalece el gusto por lo español o lo francés, la obsesión del fifí moderno se trasladó hacia lo estadounidense. Cuando hay terrorismo en un país, como dijo el presidente de Estados Unidos, pues necesitamos intervención, ya que el presidente no puede. Entonces, que vengan y que nos salven. Si un texano quiere participar en la política, en México está bien. Por eso que puede, claro que está bien. Entonces dicen, la soberanía. Pues ya no tenemos soberanía en México. ¡Nosotros! 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 En marzo de 2019, Pedro Ferriz III, uno de los líderes del grupo ultraderechista Frena, llegó a reclamar al presidente por usar la palabra fifí. Hoy yo me encuentro con una realidad en la que el Poder Ejecutivo nos llama a muchos de la prensa, a los medios fifís. Y yo vengo aquí, muchos así nos consideran y a mí a mí, en lo personal, me lo dicen. Yo nunca he recibido un peso de nadie y vengo aquí con la cara en alto a decírselo a usted y a todos los que ven aquí. Yo creo que debemos de parar esta confrontación entre fifís y no fifís, señor presidente. Y vengo aquí a hacerle la pregunta directamente a preguntarle ¿podemos parar con esta confrontación? Jamás vamos nosotros a tentar contra la libertad de expresión. Tan es así que tú estás aquí. En su ignorancia, pensaba que AMLO había inventado el término. Siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. No, 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 se usó para caracterizar a quienes se opusieron al presidente Madero. Bueno, los fifís fueron los que quemaron la casa de los Madero, fueron los que hicieron una celebración en las calles cuando asesinaron atrozmente a Gustavo Madero. Salieron los fifís a las calles a celebrarlo. y había toda una prensa que apoyaba esas posturas. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara, que fuiste siempre aplaudidor, que quemaste sincienso a los que se dedicaban a saquear a México. Entonces, es muy importante. Espero que no lo diga de forma personal porque usted sabe No, 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 no. El término fifí no es discriminatorio, más bien hace referencia a un sector social que se caracteriza precisamente por discriminar y tratar con despotismo a quien tiene menos recursos económicos. Es la acción de llevarte comida que no deberías ni has pedido comida. Eso se llama robo. Se te da de sobra. No se te mide la comida. Tú puedes comer todo lo que nosotros comemos. Pero tú te dije, tu chile lo cambias de plato y lo pones a calentar así y le pones la crema y no sé qué. Sí, me lo dijo usted. Y vengo y digo ¿y dónde está el otro chile? Me los comí los dos. Quiere decir que todos los días te llevas comida de aquí. Es una crítica a una conducta social conservadora y frívola que ha dañado mucho a México y América Latina. Estamos molestando. Estamos molestando. Bueno, aquí vemos cómo está agrediendo al policía. Me quiero subir a mi vehículo. Me quiero subir a mi vehículo. Me quiero subir a mi vehículo. Bueno, aquí está este personaje está agrediendo al oficial. Me quiero subir a mi vehículo. ¿Me estás agrediendo, güey? No, tú lo estás agrediendo a él. ¿Eh? Yo me quiero subir a mi vehículo, güey. ¿Qué mierda, güey? ¡Pinche puto, güey! ¿Y tú qué opinas al respecto? Te invito a dejar un comentario, suscribirte a mi canal Alviruela Media para que podamos seguir haciendo videos como este. Lástima, Fifi. Este... Lástima, Margarito. Lástima, Margarito. Lástima, Margarito. Lástima, Margarito. Lástima, Margarito. Lástima, Margarito. Lástima, Margarito.